Música Bueno, para mí 45 años es poco Pero si es lo que se merece, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a poder poner la cantidad de años que él se merece Yo en lo principal emigré como muchos hondureños Soy maestra, ahora estoy dando clases aquí Pero emigré también por tantas faltas de oportunidades Por la corrupción, por tantas matanzas 45 años, me parece muy poco, muy poco la verdad Estoy decepcionada Y veremos, veremos qué pasa Yo lo veo que ha sido injusto Es injusto porque no probaron Con hechos contundentes Con pruebas científicas Con audios, con todo Más se basaron en testimonios de quién estaban ya condenados Bueno, lo que está pasando en Nueva York Es la consecuencia de todos los hechos del expresidente Juan Orlando Hernández De verdad Es la consecuencia de todos los hechos del expresidente Juan Orlando Hernández Es la consecuencia de todos los hechos del expresidente Juan Orlando Hernández Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional Los más esclarecedores análisis Y también los reportes De la más amplia red de corresponsales internacionales de la región Vaya al tiempo.com A nuestra página de YouTube Suscríbase y dele clic a la campanita ¡Suscríbete al canal!